¿Alguna vez se han preguntado qué ocurriría si Tim Burton y Hayao Miyazaki trabajaran juntos en una misma película? El mundo estallaría, no cabe la menor duda, y es por eso que nunca veremos una película como la que acabo de mencionar. Pero si aún así estás curioso, y deberías de estarlo, de saber cómo sería un proyecto así, la película que estás buscando sí existe, y se llama Nocturna. Estrenada en 2007 y dirigida por Adria García y Víctor Maldonado, Nocturna es una película animada española que nos narra las aventuras de Tim, un pequeño niño huérfano de un orfanato como cualquiera, quien guarda una gran fascinación por las estrellas, especialmente por la que él considera como su estrella guardiana y amiga, Adara. Oigan, es un niño, déjanlo en paz. La historia comienza una noche en que Tim se da cuenta que Adara misteriosamente ha desaparecido. Inmediatamente sube al tejado a buscarla, solo para darse cuenta que muchas más estrellas están desapareciendo del cielo, ya que literalmente se están apagando. Tras una breve experiencia cercana a la muerte, Tim se encuentra con el Pastor de Gatos, a quien solo puedo describir como un gigantesco muñeco de trapo. Luego de explicarle la situación con las estrellas, y tras discutir un poco, Tim logra convencer al Pastor de Gatos de llevarlo a ver a Mocha, aparentemente el amo de la noche o algo así. Es a partir de este punto que Tim, el Pastor de Gatos, y un perezoso gato llamado Tobermory viajarán a través de la Tierra de la Noche, buscando una explicación a lo que ha ocurrido con las estrellas, conociendo interesantes y divertidos personajes en el proceso, y enfrentando varios peligros. Además de tener que enfrentar a una misteriosa y siniestra identidad que amenaza con destruir no solo a las estrellas, sino a toda Nocturna. A pesar de que no considero Nocturna una obra maestra, es una película a la que realmente no le puedo encontrar nada malo, o nada, entre comillas, destacablemente malo. Esto sin duda es gracias a la agilidad con la que avanza la trama, la forma en la que se van introduciendo los elementos sobrenaturales, y en la que se van presentando los agentes mágicos y cómo realizan sus labores de la noche, es muy ingenioso y muy divertido de ver. ¿Recuerdas haberte despertado sin el pelo revuelto? ¿O no haber oído el suelo crujir durante la noche? Puedes agradecérselo a ellos, los leales, abnegados trabajadores de la noche. La película además decide concentrarse tan solo en el desarrollo de la amistad de Tim y el Pastor de Gatos, dejando de lado completamente la explicación de alguna clase de historia a origen. Algo que sin duda podría haber enriquecido a la trama o a los personajes, pero afortunadamente la agilidad con que la historia siga avanzando no te permite resentir la falta de esos elementos. Y es que Nocturna es una de esas películas hechas para contarnos únicamente lo que pasa aquí y ahora. Nada más vean a Tim, señores. El único momento en que el personaje se pone autoconsciente del hecho de que es huérfano es para recordar a su madre en lo que resulta un bello recuerdo que además nos explica por qué es su fascinación por las estrellas. Eso es todo. Y benditos a Dios, porque ¿quién quiere a otro héroe mariqueando por sus padres muertos? Creo que lo único que le podríamos más o menos reprochar a la película es el final. No es técnicamente malo, pero se siente algo anticlimático. O apresurado. Aunque, francamente, no se me ocurre de qué otra forma podrían haber solucionado el problema. ¿O ustedes qué habrían puesto? Sacarse un instrumento de salvación del culo que no sirve para un carajo mientras el villano se come el mundo creando una falsa sensación de tensión hasta que finalmente logran activar el dispositivo en el último segundo de la forma más cursi posible y destruyen al villano en una explosión de luces toda D.B. Disney mientras pretendemos que somos un cuento de hadas épico. Aunque sé que en su momento se escuchó como un chiste, hablaba muy en serio cuando digo que esta película parece haber sido hecha por Hayao Miyazaki y Tim Burton. El diseño de personajes, la paleta de colores, los escenarios... Todo parece ser hecho con la intención de ser una especie de homenaje a Tim Burton y Hayao Miyazaki. Incluso la música parece tener algo de influencia de Danny Elfman. Puede que Nocturna no está a la altura de las mejores producciones Disney, pero en verdad creo que merece ser más reconocida de este lado del charco. Si tienen la oportunidad de verla, háganlo. Y preferiblemente que sea en el idioma original de España, porque el doblaje latino... se me hace que no les estaban pagando lo suficiente. Gracias por ver el video.